Genética. La genética médica es una especialidad de la medicina que estudia las alteraciones genéticas o mutaciones que pueden producir o predisponer la aparición de condiciones como retardo mental, malformaciones congénitas y más. Desde su fundación, el Instituto de Medicina Genética ha venido trabajando con la misión de brindar tranquilidad e información adecuada a las familias mediante estudios genéticos para descarte, prevención y diagnóstico de anomalías. Las doctoras Eva Klein, María de Michelena, pioneras en la investigación de estudios citogenéticos en el Perú. Consulte por nuestros servicios y visítenos en www.genetica.com.p